¡Suscríbete al canal! No basta el simple poder de orir, no basta el simple poder perder, votamos con el mayor poder, el de creer. No basta solo con desear, no basta solo con pelear, más fuertes que nunca podemos ser. Con mi fe renovada y en plenitud, mi canto de nuevo resplandece de luz. Nadie puede ya romper el amor que va a crecer, más no es cualquiera, tienes que ser tú. Cuando hay milagros ya sin parar, un nuevo y feliz destino pueden crear. Tiene duda sin temor, solo cuenta y es el dolor. ¡Cuánto fe en los lazos del amor! Nuestro dolor que hace llorar, nuestra alegría que hace sonreír. Lo que sentir, lo que pensar, todo lo que podremos compartir. Darnos poder para vencer, darnos la puerta hoy para creer. En los siete mares y en nuestros lazos de fe y de amor. En los siete mares y en nuestros lazos de fe y de amor. Con mi fe renovada y en plenitud, mi canto de nuevo resplandece de luz. Nadie puede ya romper el amor que va a crecer, más no es cualquiera, tienes que ser tú. Cuando hay milagros ya sin parar, un nuevo y feliz destino pueden crear. Tiene duda sin temor, solo cuenta y es el dolor. Por tu fe en los lazos del amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!